A continuación, Bird Dog. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tiempo de descanso. A continuación, Puente de Glúteos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Tres. 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 Tres Cuatro Cinco Seis Tiempo de descanso A continuación, patadas de burro Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tiempo de descanso A continuación, patadas de burro Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tiempo de descanso Tiempo de descanso A continuación, extensión de cadera Hips Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno Dos Tres Cuatro Tiempo de descanso Tiempo de descanso A continuación, extensión de cadera Hips Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tiempo de descanso A continuación, plancha con rotación de cadera Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tiempo de descanso Dos Tiempo de descanso Tiempo de descanso Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, push-ups. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, slow mountain climber. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, ángeles de nieve. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, supermans. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, tricep deep kicks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, abdominales isométricas el barco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, V-up. Cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, plancha lateral. A continuación, plancha lateral. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, tocar talones. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, leñador. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. A continuación, abdominales con toques laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, estiramiento, espalda. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiempo de descanso. A continuación, postura del bebé feliz. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, ¡vamos! ¡Has completado con éxito todos los ejercicios! ¡Buen trabajo! Comparte este vídeo de entrenamiento con personas que creas que también deberían hacer este entrenamiento.